Hola que tal, soy su amiga Cristal Rodríguez, Mexicano Universal Guerrero 2018 y les mando un saludo desde mi bello municipio Kutzamala de Pinzón Suscríbase al canal de mi amigo Vicente Martínez Hernández Así, con paz y al reino de los dioses, soy rey de vos Y a quien vieron, se vieron, se vieron, se vieron, se vieron, se vieron, se vieron Tu viste lo mejor de mis amores, y no te viste en todo Por eso te lo mejor de mis amores, y no te vieron, se 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 vieron ¡Gracias! 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 ¡Geo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!